Bienvenidos a su programación La Puerta de la Fe, un ministerio de los pastores Hernández en la ciudad de Oleita, Kansas. Una iglesia en el espíritu y en la palabra. Agradecemos por seguirnos con estos episodios y confiamos que serán de bendición para su vida. Dejo con ustedes a nuestros pastores. Hola queridos amigos, los bendecimos hoy en esta tarde en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Dios por el honor y el privilegio una vez más de estar aquí. Y vamos a estar dando inicio a los segmentos de esta semana. Y estamos agradecidos con Dios, estamos contentos con el Señor. Le damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de estar haciendo estos segmentos. Confiamos en que han sido de bendición para las personas, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Les recordamos compartir los segmentos. Les recordamos suscribanse y denos ahí, ponganle ahí like. Y compártanlos con sus amigos, compártanlos con sus seres queridos, con aquellos que están conectados a ustedes. Sí, es, amén. En las redes sociales. Realmente el objetivo es ese, utilizar estos medios para llegar a sus vidas, para alcanzar y llegar a la vida de las personas con un mensaje de la palabra de Dios. Sí, es, amén. Algo más que compartiles. Queremos también anunciar el Centro de Entrenamiento Bíblico Palabra Viva. Estamos en nuestras próximas inscripciones. Vaya ahí al web de la página de la iglesia y pues ahí podrá ver acerca de lo que es la Escuela Bíblica, el Centro de Entrenamiento Bíblico Palabra Viva. Y pues los invitamos para que se inscriban y juntamente con nosotros aprendamos más de la palabra de Dios. Amén. Amén. Ya hemos terminado el tercer trimestre y estaremos dando inicio al cuarto trimestre. Y damos gracias a Dios por todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. En esta semana estaremos hablando, gloria a Dios, aleluya, en la palabra de Dios respecto a, gloria a Dios, vamos a estar hablando acerca de obras que corresponden a nuestra fe. Obras correspondientes a nuestra fe. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios habla al respecto de esto. Porque muchas veces tenemos una idea, pastora, un concepto de que tenemos fe y de que creemos. Amén. Pero, gloria a Dios, la palabra de Dios nos enseña que la fe sin obras, sin acción, dice la palabra de Dios que está muerta. Entonces, tal vez muchas personas en sus corazones sean honestos, en sus corazones tengan la fe en la palabra de Dios o la fe en Dios, pero sus acciones no son correspondientes a lo que dicen creer. Dicen creer una cosa, pero sus acciones y sus hechos son totalmente opositivos a lo que dicen creer. Y nuestro objetivo en estos segmentos durante esta semana que vamos a estar compartiendo con ustedes es que a través de la palabra de Dios podamos ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. Número dos, ver diferentes ejemplos en la palabra de Dios de lo que es acciones o obras o hechos correspondientes o de acuerdo a nuestra fe. Y es que de esa manera la palabra de Dios, Santiago, pastora, nos dice que nuestra fe viene a ser perfeccionada o viene a ser perfecta o perfeccionarse o madura por medio de cuando nuestras acciones están en acuerdo o de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en estos segmentos vamos a introducirnos, en estos segmentos para esta semana vamos a introducirnos con Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver que es lo que dice, según los historiadores bíblicos, nos enseñan que Santiago fue uno de los pilares y la palabra de Dios también nos lo muestra. Fue uno de los pilares dentro de la iglesia, cuando se dio a luz la iglesia no testamentaria, fue uno de los primeros pilares y llegó a ser uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén. Entonces, vamos a ver que es lo que dice el pastor Santiago, perdón, en Santiago, capítulo 2, versículo 14, y nos introducimos con estos segmentos. Creemos que lo vamos a disfrutar mucho, pastora. Esta palabra ha sido grande bendición para nuestras vidas y creo que será para las personas que nos estarán viendo también. Entonces, iniciamos leyendo la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y, pues, realmente aquí el común denominador es fe y obras. Santiago menciona la fe innumerables veces en estos versículos. Y vamos a ver, léanos, pastora, vamos a escuchar a la pastora que nos lea Santiago 2, 14. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les, perdón, perdón, y no les es dada las cosas que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sí, ahí nos debemos un poquito, pastora. Miren qué tremendo esta palabra, está tremendo. En el versículo 14, Santiago se introduce y dice, hermanos míos, signo de interrogación dice, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Así están muchas personas allá afuera que no niegan creer en Dios. Ellos dicen creer en Dios, ellos, este, y no estamos diciendo que tal vez no sea cierto lo que ellos digan o lo que ellos tengan en sus corazones. Pero aquí por la palabra, por la palabra de Dios nos muestra que juntamente con nuestra fe debe de haber algo externo, fuera de nosotros, que demuestre, que debe de haber una evidencia externa de nosotros, de la fe que decimos tener en nuestro corazón. Entonces, aquí vemos a Santiago que habla acerca de, gloria a Dios, aleluya, habla acerca de la fe juntamente con acciones, juntamente con obras. Y aquí en el último versículo, en el versículo 20, pastora, bueno, el versículo 17 dice, así también la fe sin obras está muerta en sí misma. Lo que quiere decir aquí es que la fe sin obras es inútil, la fe sin obras es estéril, y la fe sin obras no trae ningunos frutos. Hay personas que les preguntan, ¿crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios, pero sus acciones, su conducta, este, este, sus obras, son totalmente, son, viven, demuestran, viven como si no creyeran en Dios. Dicen creer en Dios, pero viven como si no creyeran en Dios. Entonces, no solamente estamos hablando de personas que no sean cristianas, también de personas que dicen ser cristianas, querido amigo, querida amiga que nos está escuchando. Entonces, el objetivo es que juntos podamos entender que juntamente con nuestra fe debe haber una evidencia externa que vienen a ser nuestras acciones, que vienen a ser nuestros hechos, que van juntamente en acorde o en acuerdo, pastora, con la fe que decimos tener. ¿Para qué es esto? Para que nosotros podamos, para que nosotros podamos llegar al punto de que nuestra fe produzca, gloria a Dios, aleluya, produzca y dé frutos lo que la palabra de Dios nos promete. Entonces, el versículo 20 dice, Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego nos introducimos con el siguiente versículo, el versículo 21 en adelante. Aquí en el siguiente versículo, pastora, Santiago, o al Espíritu, me gusta utilizar este término, el Espíritu Santo por medio de Santiago. En los siguientes versículos vamos a ver, Santiago nos da una ilustración, o nos da un ejemplo, por medio de la vida de otras personas, que la palabra de Dios nos habla de ellos como hombres y mujeres de fe. La palabra de Dios los menciona como personas de fe. La palabra de Dios, en los siguientes versículos vamos a ver a Abraham y vamos a ver a Rahab, la ramera. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios menciona a estos dos individuos como dos personas de fe. Abraham lo menciona como el padre de la fe y a Rahab se encuentra en el capítulo 11 de los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Entonces, aquí Santiago utiliza como ejemplo a estas dos personas, a Abraham y a Rahab, para mostrarnos a nosotros lo que nos quieren decir en los versículos anteriores, para mostrarnos a nosotros lo que es la fe, juntamente con las acciones, juntamente con las obras, querido amigo. Entonces, el objetivo es, gloria a Dios, aleluya, de estos segmentos, es ver que debe de haber unas, gloria a Dios, aleluya, acciones, unos hechos correspondientes a nuestra fe, o acciones que corresponden a nuestra fe. Allí es donde muchos han fallado, pastora, aún hijos e hijas de Dios. Dicen creer en Dios y tal vez no es que estén mintiendo, tal vez son sinceros en sus corazones, pero su fe no ha llegado a perfeccionarse a causa de que sus acciones, sus obras, están totalmente contrarias a la fe que dicen tener. Entonces, esa fe nunca ha llegado a una madurez, esa fe nunca ha llegado a una perfección, simple y sencillamente por eso. Y así podemos ver cómo esto puede afectar nuestra vida. Pero los siguientes versículos nos muestran a estas dos personas. Versículo 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Mire, mire que tremendo. La fe se perfeccionó, dice la palabra de Dios, se perfeccionó por las obras. O sea, no solamente fue la fe, no era la fe sola allí, ¿no? Las acciones, las obras que Abraham tuvo fueron de acuerdo a lo que él decía creer. Entonces, él tenía la fe, pero en el momento que él comenzó a actuar, sus acciones comenzaron a estar de acuerdo a la fe que él tenía. Entonces, esta fe que él tenía produjo, gloria a Dios, aleluya, o vino a una madurez, vino a un desarrollo de madurez donde produjo en Abraham la promesa de Dios en él, pastora. Es por eso que las promesas de Dios en muchos de ustedes no han venido a ser una realidad. Y algunos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué pues Dios me promete esto, me ha prometido lo otro y la palabra de Dios me dice esto y me dice lo otro? Pero yo no lo veo, he hecho una realidad en mi vida y yo lo creo. Sí, pero ahora lo invitamos a considerar sus acciones. Ahora lo invitamos a considerar sus obras. ¿Están sus acciones de acuerdo a la fe que dice creer? O usted dice creer algo y sus acciones están totalmente contrarias a lo que dice creer. ¿Se da cuenta? Sus obras fueron juntamente de acuerdo con lo que Abraham decía creer. En el versículo 22, ¿verdad, pastora? Nos lo repite y otra vez aquí la palabra de Dios, pastora, nos muestra esto. Esto es clave, es importante. Porque dice que la fe de Abraham se perfeccionó. Se perfeccionó. Miren qué tremendo. Realmente lo que aquí está queriendo decir que la fe de Abraham llegó al punto, al punto, es como cuando vemos un árbol, ¿verdad? Este árbol comienza como parece hierba, luego se hace tallo, luego se hace espiga, luego viene a un crecimiento y ese árbol tiene una madurez en sí mismo, de tal manera que llega un punto donde comienza a producir. Ese árbol, ese árbol ya ahora ha dejado de ser semilla, ha dejado de ser hierba, ha dejado de ser tallo y ahora viene a ser, ahora viene a una madurez donde comienza a producir, pastora, comienza a producir, gloria a Dios, en ese árbol comienza a manifestarse frutos, en ese árbol comienza a haber frutos y es realmente lo que aquí podemos ver que la fe de Abraham se perfeccionó o llegó al punto, llegó a la madurez, llegó al crecimiento, al desarrollo, gloria a Dios, donde produjo, produjo frutos, gloria a Dios, produjo, gloria a Dios, frutos, ¿cuáles frutos? las promesas de Dios vinieron a tener su total cumplimiento en la vida de él, en la vida de Abraham, entonces vamos a, ya estamos casi cerrando este segmento, pero queremos prepararnos para iniciar el otro, vamos a concluir este segmento, terminando de leer estos últimos versículos 22 y luego nos vamos, nos vamos, gloria a Dios, aleluya, alistando para el siguiente segmento, versículo 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia y fue llamado amigo de Dios, Abraham creyó a Dios, entonces vamos a concluir este segmento con esto, pastora, en el versículo 22 dice, no ves que la fe actuó, miren que tremendo, no ves que la fe actuó juntamente, juntamente o en acorde o de acuerdo con sus obras, con sus hechos, cuál fue la fe de Abraham, número uno, no vayamos allá a donde, cuando fue y sacrificó a su hijo, allí Abraham llegó a una, la fe de Abraham llegó a una madurez, a una madurez extrema querido amigo, donde Abraham confió totalmente de que si él sacrificaba a su hijo ahí, Dios lo podía resucitar, no había problema por eso, pero no vayamos todavía allá, a ese punto de madurez de la fe de Abraham, comencemos donde, veamos donde comenzó la fe de Abraham, comenzó en un llamado simple, Dios le dijo sal de tu tierra, Dios le dijo sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, Dios no le pidió nada de él, Dios no le pidió nada extremo, Dios no le pidió nada que fuera, este, que él no pudiese hacer, o que fuera extremadamente probado, no, 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 fue simple, fue sencillo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar, si Dios todavía no le dijo, no le dijo, no le ha dicho cual, solamente le dijo, sal de tu tierra, y sal de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar, si, se da cuenta, Abraham, las obras, la fe de Abraham comenzó su madurez, su perfección, no cuando iba a sacrificar su hijo, no, 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 ahí llegó, ahí la fe de Abraham llegó a su límite, ahí la fe de Abraham llegó al punto máximo, donde un ser humano puede ser probado, gloria a Dios, aleluya, pero la fe de Abraham no comenzó allí, comenzó aquí pastora, en algo simple, en algo pequeño, y sabe como veo yo esto, simple, en algo muy simple, la palabra de Dios nos dice como creyentes, la palabra de Dios nos dice como hijos de Dios, nos exhorta, y nos dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, principios simples, principios básicos, que la fe de muchos pastora, no ha llegado a perfeccionarse, no ha llegado a una mayor madurez en sus vidas, porque ignoran esos principios simples, esos principios básicos pastora, y entonces esa fe, nunca ha llegado a una madurez, nunca ha llegado a un desarrollo, donde ellos puedan poseer, otras promesas de Dios en sus vidas, entonces, gloria a Dios, aleluya, también, tal vez haya, bueno, ahí no vamos a tener con este segmento, verdad pastora, queridos amigos, les recordamos, compartan estos, estos videos, no los estamos haciendo, la razón de estas grabaciones, no soy yo, la razón de estas grabaciones, no es la pastora, la razón de estas grabaciones, son todos aquellos, que van a, estarlas viendo, en el nombre, compártalas, para que sus seres queridos, tengan la oportunidad, de escuchar la palabra de Dios, que el Señor les bendiga.